¿Cómo están hoy? Vamos a hacer un experimento de la alapara y vamos a necesitar un vaso para echar agua. Esto, ¿cómo se llama? Porque se me olvida. Colorado y un poco de aceite. Primero lo que vamos a echar es la agua. La alapos. Acá tengo un poco de aceite. ¿Tú crees que me he hecho? No, 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 no. Te me doy que te voy a pegar, ¿no? Esto es fácil. ¿Ya? Ah. Ah, todo, ¿verdad? Ahora lo que voy a echar es el aceite. Ok, yo te voy a ayudar. Ajá. Te lo voy a poner en el vaso. O yo te voy a ayudar mejor a echarlo allí, ¿te parece? Aquí en el vaso más bien. Es más fácil para mí. Un segundito.